¿Qué comemos de rico, Cintia? Hoy vamos a comer una tarta de atún. ¿Te gustaba? No, que ahí estén asados. Bueno, esto es especialmente para la gente que no puede comer harinas. Está muy, muy bueno. Es una tortilla de atún y huevos. Y aparte es muy, muy rica y muy fácil de asar. Vamos a ir a los ingredientes. Necesitamos dos latas de atún al natural, escurridas evidentemente. Dos huevos y cuatro claras. O sea, dos huevos enteros más cuatro claras. Un pimiento y un calabacín. Es muy simple. Hervido cortado en daditos. Exactamente. El calabacín tiene que estar hervido cortado en daditos. Bueno, vamos a ir a los pasos para que vean lo sencillo que es. El paso número uno. Cocinar el pimiento al horno para no freírlo evidentemente. Cocinar el pimiento al horno, sacarle la piel y cortarlo en pequeños pedacitos. El tamaño de los pedacitos es a tu gusto. Es lo que va a quedar adentro de la torta. Igual que cuando los escabechamos, digamos que se ponen vinagreta, igual. Exactamente. En el horno, bien, bien. Por otro lado, hervir el calabacín y también cortarlo en daditos. Vamos al paso número dos. Batir los huevos, añadir el atún escurrido, el pimiento y el calabacín en cubitos. Bien. Y el paso número tres. Cocinar en sartén grande con rocío vegetal a fuego lento y tapado. Y dar vuelta a la tortilla, terminar la cocina. Muy rico. ¿Qué lo une la misma clara? Exactamente, el huevo. Y se puede servir en cubitos o en porciones como vos más. Muy poco calórico, muy sano, muy nutritivo. Muy rico. Muy rico. Y pueden poner pimientita, sal, lo que ustedes quieran.